Muy buenas, bienvenidos a The Last of Us Parte 2, bienvenidos a Mind the Gameplays. Bueno, está el cristal roto, no otra razón en quitarlo. Estamos ya en el hotel donde se supone que están los lobos estos que venimos a vengarnos, pero lo mismo no están. Porque aquí nada más que vemos infectados y muertos y cosas así. Falta más, sabemos dónde hay. Parece que no consiguieron salir con la gasolina. ¿Es bueno o no? Por ahí no me van a pasar en plan hueco. Espejo completamente funcional. Vale, sí, tienes razón. Me voy a hacer ya esto de la velocidad de movimiento en modo escucha y esta última son 60, pero claro, el aguante ese también pinta muy bien. Me sirve para hacer eso o no. Pero oye. Voy a tener que dejar ese papel. Una curiosidad, esta no se ve el número de habitación por ningún lado, porque esto en teoría es una habitación, ¿no? La 215. Claro, pues los americanos cuentan el 1 como el bajo. Y la primera planta es ya la segunda para ellos. Que si estáis acostumbrados a los salos suyos, lo que está ahora pareciendo raro es lo que yo os digo. Pero bueno, aquí nuevamente la que está a nivel de calle la llamamos bajo y la que está por encima del nivel de calle es el primero. Y los americanos nuevamente la que está a nivel de calle es el primero y la que está por encima es el segundo. Así está mejor explicado. Sábado 29 de marzo. El ataque contra el punto de control Fedra ha funcionado. Matamos al menos a tres de esos matones apenas tuvimos heridos. Tras nuestras pérdidas nos vino bien poder contraatacar. Aquella noche votamos. No sabía si ponía votamos o volamos. Las cosas tenían sentido. De hecho, en este sentido tenía más volamos, ¿no? Volamos algo tal. Votamos a Isaac como nuevo comandante. Fue un encuentro muy controvertido. Aún hay quien no ve con buenos ojos la precipitada ejecución de esos prisioneros, pero a mí me gusta. Es capaz de tomar decisiones difíciles. Joder, no puedo con mi vida. Pero hay un buen motivo. En los últimos días hemos tenido ocho nuevos reclutas. Y seis son desertores de Fedra. La directiva de Isaac o a viento en popa. O quizás sean los malditos panfletos. Ahora la gente nos toma en serio. Al fin ven a los lobos como una opción real. Echaremos a esos fascistas y reconstruiremos el mundo sobre los pilares de Emma y Jason. Claro, parte de la gracia de esto es que las pintas de fascistas eran contra el gobierno que había aquí y los lobos que son nuestros enemigos son los antifascistas. Estamos luchando contra gente que se crea antifascista, aunque al llegar a poder probablemente tengan un modo de ser también bastante fascista. Vamos a ver. Sheila Kim, investigadora famosa mundialmente diagnosticada con demencia temprana, se puso en contacto con Spark por pura desesperación. Tendrían ellos la clave para ralentizar su declive mental. Podría decirse que es la persona más inteligente del mundo y desde su nuevo puesto como la directora de tecnología de Spark controla la rama de investigación militar. Algunos argumentan que ha perdido la conciencia. Otros se preguntan si la inteligencia artificial se ha adueñado de su mente. Villana neutral. Es villana, pero no mucho. Te podría echar una mano. Joder, hay sillas que son móviles y tal. Esta no. Esta es... Una puta pared. Este cristal lo podría apuntar, sí. No he probado con los espejos y con las teles. Oh, pero el mando se ha movido. Espera, que quiero probar con el espejo que había aquí. Tonterías mías. Este. Es como que no llego. No, no, no está bien. La altura. Hostia, pero he hecho un boquete de la pared. Por ahí no puedo pasar, hay algo aquí, no. Mierda. Mierda. Ha sido él seguro. Es de los que mataron a Joel. Mierda. Tenemos otro más aquí. Tiene un código en el suelo. A este no lo reconozco. Hizo que se enfrentaran entre ellos. ¿Cómo? Joel me enseñó a hacerlo. Le preguntas algo a este y no dejas que lo diga. Haces que lo escriba. Después preguntas al otro. Si ambos coinciden, dicen la verdad. Si no, te los cepillas. Me coincide el 3 en la segunda posición. Me coincide el 3 en la segunda posición. Eso se lo hemos visto hacer a Joel en el invierno. En el primer de las horas. Vale, vale, tú déjame a mí curiosar aquí un poco. Que no me dejan romper los putos espejos. Pero la verdad es que queda de puta madre. Esta habitación tan en rojo. Con esas cortinas. Este señor que a pesar de ir a una silla de ruedas no aguanta ni un empujoncito. No me dejan salir por esta puerta. O sea que tiene que pasar algo. Por ese otro lado. A lo mejor no mucho. No, prefiero la barra. Sí, prefiero la barra. Tiene un golpe más. Vale, estamos al otro lado del pasillo. ¿Y qué quieres hacer aquí? Dina, no me estás dejando pasar. ¿Estás esperando que yo salte? Bueno, pues nada. Sé que Tommy tenía un pasado, pero... Joder. Lo sé. ¿Estás bien? Muy chungo. No quiero que pienses mal de Tommy. Ellie. Si estuviera atados a los asesinos de mi hermana, haría algo peor. Ya ves. Si os dais cuenta... Si vamos contando las bajas... Los lobos han matado a uno de nosotros, que es Joel. Y Tommy ya lleva dos de ellos. O sea, en la venganza nosotros ya somos peores que ellos. Estos dos tendrán su familia, que también tendrán derecho a pedir un... Una venganza, ¿no? ¿No? ¿Listo? ¿Y esto? Ya... Está. Aunque la pregunta es... ¿A dónde nos llega? Busquemos refugio para montar un campamento. Mejor en una zona elevada, para tener buena visión. Buena idea. Vale. Busquemos un edificio. Sin infectados, si es posible. Ni lobo... Lobos. Lo que digas. Aún tengo de esas cosas con almendras, si quieres. Creo que no. Debes comer algo. Por Dios. ¿Qué? He sonado igual que mi madre. Estaré bien. A tomar por culo. No, han destrozado el caballo. Puedo avanzar, pero no puedo mover la cámara. Vale. Ya nos la han liado. Creí que nunca volveré a verte. ¿Cómo nos encontraste? Pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara. Qué gracia. ¿Cuántos hay contigo? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto. ¡Jordan! Ve a buscar a su acompañante. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese que matamos en Jackson? Sí. Esta estaba allí. ¿Qué? Vienen a por nosotros. Por eso Nick se pilló ese cabreo. Hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa. Sí. Bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los intrusos. Un momento, un momento. Eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No. Hablemos con ella. Averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa. Ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar. Podría ser una emboscada. No me importa cuántos sean. Los mataremos. A todos. Podrías pensar por ti mismo aunque solo sea por un segundo. Jordan, quítate de en medio. Tommy. Oh, Dina. Se había escapado Dina. Bueno, ya vamos 3 a 1. No debisteis venir. No debisteis venir. Este primer plano de lo que estamos haciendo mientras la tropa se manda al fondo es muy revelado. Se acabó, cabrón. 4 a 1. ¿Estás bien? Creo que sí. Eli. Eli. Vámonos. Habrán oído los disparos. Mira. Está con ellos. Venga. Mira eso luego. Había un emisor en el mapa. ¿Y yo qué cojón ese? Venga. Joder, Eli. Primera vez que tenemos enemigos humanos. De un rodeo. De un rodeo. Vámonos. 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 Tenemos que largarnos bien. Bueno, a mí déjame investigar todo. Tranquilamente. Tengo varias cosas. Pero bueno. Valley Free Zone. Que irónico. Yo las balas de esto lleno. Pues joder, pues usamos un revólver. Ya ves qué problema a partir de ahora. Haciendo así cambio directamente a la... Vale, perfecto. Pero tengo cogida el rifle con una sola bala. Vale. Bueno, antes de abrir esto un segundito, por favor. Bueno, que no creo que pase nada por dejarlo así abierto. Si os dais cuenta, una de las grandes excusas de Joel cuando hizo lo del hospital era es que van a venir a por nosotros. Y por ejemplo, se cargó a Marlene, que le había pegado un disparo pero podría haber sobrevivido. Y se la cargó por intentar que no fueran a por ellos después. Y este chico tenía exactamente lo mismo. Y toda esta gente, ¿no? Mata de intrusos. Y él, a ver, esta gente está viniendo a por nosotros por lo que hicimos allí. Entonces hay que enterarnos bien de cuántos son, de tal, para prepararnos y tal. No en plan, no... ¿Sabes? Después sí, eliminar todo lo que sea, pero es en plan... Ya saben de nosotros porque la hemos cagado y les hemos dejado vivo en su momento y saben quiénes somos. Ahora hay que hacer un poco de contingencia, ¿no? De ver cuánta gente ha venido. Porque esta gente tenía una puta ciudad amurallada. Lo mismo han venido todos. Entonces es gente normal con sus nombres y su vida detrás que no conocemos bien. Pero que probablemente habrá más razones ellos para odiarnos que nosotros a ellos. Ellos han matado a uno de los nuestros, por lo que sea. Todavía no sabemos bien por qué. Me imagino que por lo del hospital. Pero nosotros ya llevamos a cuatro de ellos. ¿Cuatro? Bueno, cuatro, ¿no? Ya llevamos... No sé. Dos. Yo creo que ya llevamos seis. Se ha metido uno por aquí dentro, ¿verdad? Es que no les oigo. Como te gires un poquito te voy a meter un balazo. Es que de cara no quiero ir. No lo he matado. Pero ahora sí. Hostia. No me he dado cuenta de que me venían por ese lado. O no he pensado que lo iban a hacer tan rápido. Realmente. Sigue habiendo, ¿no? Uf, me quedo súper... A ver... Tengo una bala, pero tengo un buen zoom. Gracias por dar la cara. Gracias por dar la cara. la verdad es que es una maravilla poder romper todos los cristales por el camino te da muchísima estrategia y muchísimo realismo debería también usar botellas esto han sido otros cuatro, es que ya he perdido la cuenta es que no voy a conseguir llevar la cuenta, pero ellos nos han matado uno nosotros llevamos, ¿qué? 10 ya ese es Lincoln, ¿no? por ahí estaba yo creo que es Mozart, ¿no? esta hierba alta en mitad de esto, vale, aquí va a venir más tiroteo Dina directamente al suelo quiero a todo el mundo aquí ya ¿de dónde venían esos tiros? no sé, registrad el patio no, 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 no que no me cago en la leche, qué puta suerte he tenido ahora, cambiar de arma y elijo abajo fijaos cómo se echa de lado para poder sacarlo de la mochila y tal mientz movimiento voy a ver qué ha sido mierda nosotros ya saben dónde estamos sí Es que este Y ni siquiera está muerta Un segundito Cúbreme, Dina Me estáis tocando mucho las manos Necesito bajas rápidas Te has cargado a este Vaya hostia me anda Le ha dolido esa baja He fallado Ahí te doy y te falta otra Mola mucho que cuando te quedes tirado En el suelo puedas seguir disparando No te has que esperar A ver ¿Hago una balita o algo? Porque es que si no me estáis dejando Hecho mierda Por aquí había salas Vamos a mirar por aquí dentro Todas esas piezas no se podían dejar aquí Mira aquí muchas cosas Ahí los botellazos Se me olvida Ahí tengo bombas Y tengo de todo Nada más que al final voy O a pegar puñetazos O a disparar Venga vamos Bueno espérate Esto es la misma habitación Sí Venga Mucha cobertura Veo yo aquí No me vas a dar tiempo Ay buena idea No no estoy super muerto ¿Cómo le he podido dar ahí? Eso como No vamos a usarlo y ahora fabrico otro Venga No 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 he entendido nada Puedo pasar de aquí directamente A esta pantalla Que está muy bien Me hago un gotico en más Vamos a mirar Si me han dejado pues cosas como Vale Esa no tenía balas Bueno No sé que quería ver Dina por allí Esta puerta se puede abrir Pues quiero ver que me enseñe a Dina allí En principio Podría tirarme al suelo desde aquí Vale Que quiero ver la repetición de ese lanzamiento de ladrillo Luego me lo miro en el vídeo No sé cómo cojones lo ha tirado a la remanguilla Y que le pega un ladrillazo Pero a mí me ha parecido como que lo tiraba a Pablo y ha rebotado Es la impresión que me ha dado Lo mismo porque yo tenía pensado que lo iba a tirar hacia ese lado Venga Aquí Vamos a ver ¿Puedo fabricar otra de estas? Sí Vamos a poder fabricar ocho cosas Ahí hay Vale No me gusta que vayas con eso de la mano ¿Sabes? Tengo que ser con un botiquín Es que no sé cómo hacer que no vaya con nada de la mano Oh Las emisoras Vale A partir de ahora mataremos a todos los intrusos Enviaré más unidades a localizar a la otra mujer Vuelve a la base antes de que acabe el día Y trae todos los suministros que haya Bueno featuring to the FIOB FIOB Es La base By end Of the EUD Fin del día Joder En inglés me parece mucho más difícil de entender Vale Trae a la otra mujer Pero que no somos nosotras dos O que solo me pillaron a mí Y Dina, claro, Dina cayó por ahí Y es que no la habían llegado a atrapar Vale, vale, ya me he enterado ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? Que no sé ni dónde estás Me ha sonado súper cerca y no sé dónde estás Vale, ahora Probemos Hostia, con perros Por primera vez Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí Esto será punto de control El haber visto esta camioneta Y ya seguimos para el próximo día Huyendo del colegio Aunque estoy huyendo cuando en realidad Los quiero matar a todos Entonces sería como Pues nada, me queda aquí Hago un fortín y venid a mí Y pimba, 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 pimba Y cuando dejen de venir Busco a ver si ha quedado alguno más Pero no parece que sea nuestra manera de ser Yo creo que Aunque quiere venganza sobre todo Especialmente La que daba los palazos era Abigail Bueno, suponiendo que sea mi Abigail Y por ahora nos han dicho Abby Y busca venganza directamente contra Abby Veremos a dónde nos lleva toda esta historia En próximos capítulos de De las Ozas Parte 2 Nos vemos en Mindy Gameplays Hasta pronto Venga, el que estamos a uno Recúntamelo ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga!